La guía del departamento, podemos decir, porque también está incluido General Campos, la colonia, jubileo, y bueno, en esta oportunidad vamos a sumar también Ubajay, que tenemos una comunicación más directa, digamos, a partir de la pavimentación de la ruta 38, y bueno, también un enlace más directo también con el sector comercial y la gente de Ubajay. ¿Cuándo sale la guía? Bueno, estimamos que en los primeros días de octubre, la pensábamos acá en principio un poquito antes, pero bueno, los tiempos no nos dan, y bueno, los primeros días de octubre va a estar lista, con la guía anterior, similar a la anterior, pero mejorada en varios aspectos, tanto la calidad de impresión como en el papel, que va a ser todo papel de ilustración, tanto las páginas full color como las en escala de grises, ¿no? El tamaño como de la guía anterior, y bueno, va a tener, va a estar dividida por rubros, tanto en los comercios como también en la guía propiamente dicha de teléfonos, y de teléfonos celulares, y en lo que hace a los teléfonos de las reparticiones públicas, y organizaciones intermedias, ONG, y en el caso de los comercios también va a estar destacado de una forma especial, ¿no? Para que la gente los pueda ubicar rápidamente, ¿no? Y con el tema de los celulares, ¿cómo hacen? ¿Incriben? ¿La gente los llama? Efectivamente. En el caso de los teléfonos fijos, bueno, por ahí hubo algunos cambios, algunos que no están registrados todavía, así que si hay gente que tiene un teléfono fijo que no está registrado o no ha salido la nueva guía, lo puede hacer, se puede acercar aquí a las oficinas de la semana, o llamando por teléfono también, y en el caso de los teléfonos celulares también se pueden registrar sin ningún tipo de costo, el que quiere poner el número y el nombre, sin la dirección, lo puede poner, o si no, todo completo para que quede registrado, ¿no? Por ahí el teléfono celular es más complicado porque es justamente un número más privado. Claro, sí, o sea, la gente por ahí no lo publica tanto, ¿no? Pero el que lo utiliza como medio comercialmente o de comunicación con mucha gente le viene realmente muy bien, ¿no? Que esté aquí en la guía, ¿no? Y después también, como novedad para esta edición de la guía, vamos a tener la guía digital. La guía de sansalador.com ya está en elaboración, va a estar en el mismo formato que en papel, y con algunas innovaciones que estamos preparando, y la intención es que en la guía digital tengamos un sector actualizado con la guía de servicios, de lo que, bueno, en cuanto a los servicios propiamente he dicho de la ciudad, y de lo que va a suceder cada fin de semana en sansalador, de todas las actividades. O sea, un servicio más... Una agenda. Exactamente, una especie de agenda, para que la gente, bueno, pueda ir ahí y comunicaros o, digamos, de otra manera, saber lo que va a pasar en la ciudad el fin de semana, ¿no? En principio tenemos que agradecer a la numerosa cantidad de comercios, industrias y profesionales que se han adherido a la guía, y aquel que todavía, bueno, por ahí algunos no hemos podido visitar por razones de tiempo, nos llama o, bueno, lo vamos a estar viendo en los próximos días porque tenemos todavía un par de semanas para cerrar la guía de comercio.